Los casos de dengue se están incrementando en Guatemala con la época de lluvia, algo que mantiene en alerta al Ministerio de Salud, ya que en comparación con 2022, ahora se reporta un incremento de 1.531 casos más. En la semana epidemiológica número 18 de 2022 se reportaron 1.175, mientras que ahora, en ese mismo periodo, se registran 2.706. La tasa de esas semanas en el año anterior era de 6.8 y ahora está en 15.6. Hemos visto en el último mes un crecimiento en el número de casos en relación al año anterior. Ahora, lo que sí nosotros esperamos es que con las acciones de fumigación, pero también con las campañas de educación y prevención, logremos disminuir el impacto. Desgraciadamente, si también es cierto que las fuentes de agua no necesariamente están recibiendo el tratamiento adecuado por parte de los pobladores, pues el riesgo aumenta. Las alarmas por el incremento de casos de dengue se sitúan en 14 departamentos, donde Quetzaltenango tiene la mayor cantidad, con una tasa que incrementó del 22.7 al 71.4, reportando ahora 659 casos, mientras que en ese mismo periodo, en 2022, se registraban 275. Petén Sur Oriental, cuya tasa en 2022 fue de 12.9, con 28 casos, ahora llega a 181 y una tasa del 83.4. Mientras tanto, Baja Verapaz reporta una tasa actual de 56.9, con 193 casos. El año anterior tenía una tasa de 22.7, con 77 casos. En la mira también están los departamentos de Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Escuintra, Jutiapa, Santa Rosa, Retololeo, Xuchitepeques e Izabal. El titular de salud ha indicado que cada área de salud debe asegurarse de que se apliquen los programas de prevención. El acceso a los plaguicidas existe, lo que es importante es que cada director de área y cada unidad de salud haga los requerimientos. Recordemos, por favor, y esto es muy importante, y yo desde aquí también les hago un llamado, aunque lo hago semanalmente, a los directores que recuerden que cuentan con el presupuesto para poder hacerle frente a la adquisición de los plaguicidas. Los plaguicidas están en contrato abierto y, por lo tanto, acceder a ellos es un tema de planificación y programación. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez.